Efectivamente, ya no tiene problemas de intestino. No, exactamente, y entonces fue y visitó... Es que bueno que se recuperó también, ¿eh? Eso. ¡Qué maravilla! Dos mujeres de Luis Miguel se juntaron ahí. De alguna manera, sí, se lo anduvo merendando cuantas veces. De dos diferentes épocas. Ah, sí, nadie dice que al mismo tiempo. Luis Miguel. Pero estuvieron juntas ahí y hablaron de todo, Pati. ¿Quieres ver? Sí, claro. Araceli Arámbula y Lucía Méndez unieron fuerzas para salir avantes de la escandalosa vida de su ex Luis Miguel. Y es que en cuanto a Araceli fue cuestionada sobre el testimonio de una mujer que reveló haber tenido intimidad al mismo tiempo con el cantante y Adriana Fonseca, fue Lucía quien saltó por la chule. De Carmen Molero y Adriana Fonseca. Cosas lindas, muchos besos. Oye, esta noche es noche de éxitos. Noches de cosas positivas y noches de cosas lindas. No tengo ninguna opinión. Tengo opiniones sobre perfume de Gardenia, que es lo que me hace feliz. No le hagas eso de chismes. No, la verdad... Deja que los perros ladran, Sancho. Seguiremos cabalgando. Es de todos los días. Así que éxito, todo lo mejor. Lucía, también ex de Luis Miguel, visitó a Arámbula en su camerino luego de su función de teatro, donde le brindó su apoyo. Con esto dejamos totalmente claro que de alguna manera ya no había cosas, tanto chisme, tanto rollo. Pero la verdad es que aquí hay estrellas de ayer, de hoy y de siempre. Y de verdad te felicito. Salúdame mucho a tus bebés, que sé que están bellos. Y eres una guerrera. Mi reina para adelante y para atrás y para agarrar impulso. Araceli le correspondió y hasta compartió cómo pasará Halloween y Día de Muertos con los Hijos del Sol. Para mí es un honor y un orgullo y gracias que estés aquí, Lucía. De verdad, qué linda, porque te admiramos, te queremos desde siempre. Ya los disfracé, ya hicimos... Vamos a hacer fiesta el lunes también, pero ya lo disfracé. El pequeñito de calabacita, mi vida, claro que me va a matar cuando esté grande. No, de calabacita y Miguel quería de Bob Esponja. Y él está loco con Iron Man, entonces está fascinado y feliz ahorita con los personajes de superhéroes. Entonces él no quiere nada de Halloween, él quiere que sea superhéroe y ya los pinté yo. Yo me puse de la Catrina y muy feliz, disfruto y gozo enormemente a mis hijos, que son lo máximo. Ay, ¿por qué será tan sangrona, Lucía? ¿Pero por qué sangrona? Falsa, todo lo que dice así. Ni le creo nada de lo que... Seguramente odia a la chule. ¿Ves por qué te dice Pepito y no Pedrito? Es cierto, porque no la siento sincera. La siento siempre como... Además, repite frases más viejas. ¿Ah, sí? Ya sé por qué lo... Eres una guerrera. Exacto. Esa es la frase que odia. Ni para atrás ni para agarrar impulso. Caminemos con Sancho. ¡Qué acosar! ¡Ah, se está ahogando este del pueblo! ¡El puro berrinche que está haciendo! De bien de disasar de calabacita ahora de Halloween, pero con las pastas que tomas sería calabaza en tacha. No, pero...